Apenas queda una semana para que los jugadores de la HLA Alicante empiecen a aterrizar en la ciudad de cara a preparar la próxima temporada, que en principio debería comenzar en octubre, una plantilla con cambios significativos pero que invita al optimismo. Intentamos mejorar todas las posiciones a ser posible y la verdad es que estamos muy contentos con la plantilla seleccionada, más nacional como dices, creo que la circunstancia también así lo manda y nos hemos adaptado muy rápido y entramos en merca muy rápido y por eso hemos podido conseguir una plantilla de sede competitiva más corta en este caso, 10-11 jugadores, pero también vamos a tener la aportación de los chavales jóvenes que lleguen desde el equipo de Liga EVA. Algunos de los nuevos refuerzos llevan ya unas cuantas batallas a cuestas y eso en una temporada tan extraña como esta, en la que además se estrena nuevo formato y puede ser fundamental para meterse en el pelotón de cabeza desde el principio. Y son gente que sabe perfectamente de qué va esto, sabe cómo dirimir en circunstancias especiales como van a ser las de este año y luego también adaptarnos un poco al formato de la Liga. Necesitamos el formato de la Liga al ser en dos fases, pues necesitamos que desde el principio el equipo dé un mínimo para intentar estar en la parte de arriba y de esta forma luego ya ir evolucionando y en la segunda parte de la Liga tratar de quedar lo más arriba posible. La hoja de ruta está clara para todo el HLA, aunque siempre sabiendo que dada la situación todo puede cambiar rápidamente. Nuestra idea es que la primera semana de septiembre empiecen a llegar los jugadores, empezar a hacer todas las pruebas, tanto físicas como test que hay que hacer, PCRs o serológicos, y ya la segunda semana, bien lunes, bien martes, intentar ya empezar en pista con todos los que puedan estar aquí. Todo ello a la espera de saber si los partidos se pueden jugar con público, aunque sea reducido, o se debe hacer a puerta cerrada. Gracias. Gracias. Gracias.